Vive la magia de Disney como solo UZIL puede ofrecerte. Sé un official cast member y forma parte de este magnífico mundo. Prepárate a vivir tus sueños haciendo que otros cumplan los suyos. Es una experiencia inolvidable, superó totalmente mis expectativas. He formado acá una gran familia. Programas Disney gracias a UZIL. La oportunidad de trabajar en la compañía de entretenimiento familiar más importante del mundo. He tenido la oportunidad de conocer personas de distintas culturas y países, ya que acá en Epcot tenemos el World Showcase. UZIL te da la oportunidad de vivir la más grande experiencia, que enriquecerá tu vida y formación profesional para siempre. Trabaja, aprende, conoce, disfruta. Esta es la mejor experiencia de mi vida que nunca olvidaré. ¿Y tú? ¿Deseas vivir la magia y emoción en el lugar más feliz del planeta? Vívelas a través de los programas Disney UZIL. Disney Cultural Exchange Program, J1 Academic Exchange Program, Cultural Ambassador. Apostaría una y otra vez por la Universidad San Ignacio de Loyola, porque es la única en el Perú que te permite esa oportunidad. Sin ninguna duda, sé que estoy en la universidad correcta. Vive Disney. Vive UZIL.